El programa de liderazgo para la transformación está dirigido a líderes de comunidades populares o menos favorecidas del país y creo que esto ha sido una oportunidad para que ellos se reconozcan como protagonistas, actores y protagonistas de su propia transformación Entonces creo que ha impulsado esas ganas de transformar la realidad que se les presenta El crecimiento personal de los participantes, el conocimiento de ciertas herramientas que le hacen quizás ser más exitosos en su vida y por lo tanto la vida de sus familias, en algunos casos por ejemplo de sus comunidades porque muchos son líderes comunitarios que llevan ese conocimiento para transformar realmente la vida de esa comunidad Hemos venido ya capacitando a más de 6 mil líderes, donde este programa realmente ha resultado un programa donde la sociedad civil ha podido participar y hemos podido validar que es un programa de desarrollo donde ha permitido a las personas que han pasado por este programa ser mejores personas tanto en el ámbito profesional, empresarial y es por eso ha arrojado gente muy interesante también en el ámbito político Actualmente contamos con líderes que han pasado por este programa que en la actualidad están ocupando cargos políticos de suma importancia Porque ha contribuido en el fortalecimiento de capacidades, conocimiento, técnicas y capacidad de desarrollar iniciativas que después ellos han proyectado en su vida como líderes naturales en el ámbito nacional, regional o local, comunitario o de la entidad de la cual ellos son líderes de manera natural Fortalecen sus capacidades de líderes en términos técnicos de oratoria, en términos de liderazgo, en términos de caracterización frente a la sociedad En segundo lugar tienen un mejor conocimiento de su entorno regional, local y comunitario para hacer propuestas para el desarrollo en el ámbito al que pertenecen y en tercer lugar desarrollan técnicas y capacidades de formulación y preparación de proyectos que en manera a su escala que corresponda permiten mejorar las condiciones de vida en su ámbito